Música Ahí están los Pacheñitos, rey de las canteras, en Canesana, en Canesana, Pacheño de la Sevilla de Parú Música Ahí están los Pacheñitos, rey de las canteras, en Canesana, en Canesana, en Canesana, en Canesana, Pacheño de la Sevilla de Parú Música Nuestro Mata Año tras año nuestro Mata, cambiando de ecografía, de vestimenta, y siempre con su rata en la mano Música 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 Y nuestro coordinador general de este año, una vez más, Manuel Fernández Baca, que baila en esta comparsa majeño de nuestra provincia de Parú Música 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 Como de costumbre el público participa con nuestros caballeros maqueños, nuestros elegantes maqueños de nuestra provincia de Perú. Vamos público, vamos a bailarle así con Ana, con nuestros maqueños, en el cumpleaños de nuestra mamita Santísima Virgen de la Natividad. ¡Qué bonito! Maricena Torre Farsón, nuestra flamante mayordoma condena, condena. Maricena Torre Farsón, nuestra flamante mayordoma condena, 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 condena. Maricena Torre Farsón, nuestra flamante. Maricena Torre Farsón, nuestra flamante mayordoma condena, 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 condena. Gracias por ver el video. 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 A nuestra Santísima Virgen de la Natividad.